Porque es divertido vivir y crecer en nuestros departamentos, teníamos mucho que decir, y así surgió. Luces Cámara Región, una iniciativa con intención de motivarnos, a nosotros los adolescentes de Colombia, a expresar nuestro amor por los territorios del país, retándonos a pensar de manera creativa y positiva, a través de videos cortos en los que aprovechamos nuestros conocimientos y habilidades TIC, y pudimos mostrar los colores, sabores e increíbles paisajes que encantan en nuestras regiones. Gracias al trabajo articulado de los organizadores, este proyecto pasó el sueño a la realidad, mediante alianzas, campañas digitales, difusión en medios de comunicación y el apoyo incondicional de las gestoras sociales de nuestros departamentos. En todos los rincones del país se prendieron las cámaras y los celulares para participar en Luces Cámara Región, primer concurso nacional de producción de video de adolescentes por su región. Fuimos más de 1.600 adolescentes entre los 13 y 17 años, quienes muy emocionados, atendimos el llamado y compartimos historias fantásticas para cautivar el resto del país con las maravillas turísticas, culturales, gastronómicas y ancestrales de los 32 departamentos. Por eso ya vamos a crecer en mi departamento, porque puedes salir tranquila a mirar el atardecer, a comer manaca. Hoy nos emociona presentar y compartir con todo el país un poco de nuestros territorios, esas cosas que nos enorgullecen y nos hacen sonreír. Confiados en que grandes y chicos recibirán nuestras imágenes como una invitación a recorrer nuestro país y que se contagiarán de nuestra pasión, espontaneidad, pero sobre todo del amor noble e inocente de una generación, que desde ya crecemos comprometidos de consolidar la Colombia que soñamos. Somos gente muy trabajadora y nunca nos quedamos quietos. Siempre buscamos una manera de avanzar, seguir adelante y sembrar un futuro para nuestro país. Agradecemos a cada uno de los organizadores por hacernos partícipes de este lindo proyecto que dejó volar nuestra imaginación y nuestras capacidades creativas. Muchas gracias por invitarnos y permitirnos ser parte de Luces Cámara Región, el escenario de buenas historias contadas con el corazón desde las regiones para todo el país. ¿Y a ti no te gustaría vivir en mi departamento? Por lo menos ven, te invito a conocerlo. ¡Chao! ¡Luce Cámara Región!